Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches a todos Esta noche es una noche muy triste para mí Hace un año me estaban presentando aquí como Reina 2007 Y ahora me toca despedirme Pero me quedan los recuerdos Son muy fácil de recordar y muy difícil de olvidar Cada día que te vistes de novia alicantina con la mantilla Y de noche con la corona Tienes algo que guardar en tus recuerdos El año pasa muy rápido Por eso le digo a las representantes de este año Ana, Cintia, Jenny, Andrea, Miranda y Sofía Disfrutar al máximo todas juntas Quiero empezar dándole las gracias a mis damas Noelia y Cristina Gracias por acompañarme en el social de fiesta A las damas infantiles Natalia y Vanessa Me lo pasé muy bien con vosotras en esta fiesta A ti, Rocío Te he cogido mucho cariño Ha sido un gran apoyo para mí Me has acompañado a todos los sitios Muchas gracias A la comisión de fiesta Dale las gracias Porque me han tratado muy bien Y me han hecho sentir como una auténtica reina Sobre todo tú, Mari José Gracias por confiar en mí Por tratarme tan bien Porque todas las palabras que salían de tu boca Era para decirme algo bonito Me has hecho sentir como una auténtica reina Por eso te digo Sigue luchando con las fiestas Que merecen la pena Muchas gracias Puedes seguir confiando en mí Como siempre A ti, Lorena Presidenta de Honor Gracias por tu apoyo Y por hacerte cargo Porque salía yo A ti, Maribel Todo lo que de ti necesité Lo tuve A ti, Aroa Gracias por peinarme y maquillarme Sin importarte día ni hora que fuera Y porque sé que te hacía mucha ilusión Que saliera de reina A mis abuelos Darles las gracias Por esos días de fiesta Tener la casa republicada Pero sé que os hacía mucha ilusión Sobre todo a ti Ya yo A la calle Calpe Que adornaron esos días de fiesta Para que luciera como la calle de su reina Muchas gracias A mi hermana Tania A mi hermana Tania Que siempre me decía Que iba muy guapa Espero que dentro de unos años La vea aquí su vida Gracias Tania Y por último Y lo más importante Mis padres Sin ellos No hubiera hecho mi sueño en realidad A mi madre Por estar de arriba y para abajo Para ver los trajes Gracias mamá A mi padre Por subirme el brazo Sería tan importante para mí Muchas gracias papá Gracias por hacer mi sueño en realidad Se me olvidará gente Familiares y amigos Por eso os digo a todos Gracias Me despido Con el mejor Me despido Con el mejor Y más bonito Recuerdo del mundo Con ese sueño cumplido Y con la ilusión De haber sido feliz Gracias a vosotros Viva la CAM Viva San Agustín Y viva la comisión De fiesta de San Agustín Gracias 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 Gracias